El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante. Ron se ha metido a jugar. Espero que esté bien. He derrotado a casi todas las piezas, pero no creo que pueda seguir. Ahora te toca a ti. Oh, Ron, ¿estás bien? Harry, ten cuidado y evita las piezas. Se mueven todas una casilla al mismo tiempo. Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí para cruzar con seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!